Palabras de Vida Eterna Epístola del Apóstol San Pablo a los Colosenses Colosenses 3 Colosenses, versículo 18 Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten Esclavos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres Sino con corazón sincero, temiendo a Dios Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia Porque a Cristo el Señor servís Pero el que actúa con injusticia Recibirá la injusticia que haya cometido Porque no hay acepción de personas Vamos a ver Colosenses, capítulo 3, versículo 18 Colosenses, versículo 18 La última vez que compartimos habíamos quedado en capítulo 3, versículo 16 Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e ignos y cánticos espirituales Y aquí nosotros vemos que hay una cosa importante para que nosotros podamos tener prueba De que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón Tiene que morar en abundancia, dice, en vosotros Entonces, ¿qué es morar? ¿Qué significa que mora? Que está habitando, que estamos teniendo Que realmente todo lo que hemos aprendido se perfecciona cuando vemos nuestra vida Y como realmente eso se prueba Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor Con salmos e ignos y cánticos espirituales Y una cosa también Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús Dando gracia a Dios Padre por medio de Él Y todo lo que hacéis incluye todas las cosas que vos estás haciendo Y hay que pensar que Si vos vas a agradecer a Dios Si la palabra dice que todo lo que hacéis Hacerlo Dando gracia al Señor Tienes que pensar si algunas cosas de lo que hacéis Realmente le agrada a Dios también En eso uno tiene que considerar Bueno, vamos a ver el discículo 18 Dice Casadas Está sujeta a vuestros maridos Como conviene al Señor Y una de las cosas que arranca diciendo De que la persona tiene que hacer Todas las cosas para el Señor Y fíjense que comienza hablando de las casadas El labor de las casadas es muy importante Si las casadas no pueden sujetarse a su marido Muy difícilmente ese matrimonio va a andar en armonía Si una casada quiere gobernar, quiere manejar, quiere controlar la casa Entonces va a ser un matrimonio con dificultad Pero fíjense que dice acá Casadas Estad sujetas A vuestros maridos Como conviene en el Señor Y es muy importante entender que las casadas tienen que estar sujetas No es que el marido tiene que sujetarle Como nosotros muchas veces creemos Muchas veces el marido piensa que Bueno, vos sos mi esposa y tenés que sujetarte a mí Por ley no Nosotros tenemos que hacer Que ella se sujete a nosotros Que tenga ese deseo de sujetarse a nosotros Ese es lo más importante que tiene que tener un esposo Entonces, ¿cómo puede su esposa sujetarse? Entonces, viendo la manera de comportarse Pero quiero mirar unos textos de la Biblia Para comprobar lo que realmente Dios quiere hacernos entender Vamos a mirar primero en el Antiguo Testamento ¿Por qué? Donde dice cómo conviene en el Señor Isaías capítulo 54 Vamos a mirar Isaías 54 Isaías 54 En el versículo 4 vamos a leer Isaías 54 El título de Isaías 54 dice El amor eterno del Señor hacia Israel El casamiento es una representación Del pueblo de Dios Con nosotros Fíjense lo que dice Isaías 54 4 No temas pues no serás confundida No te avergüences porque no serás afrentada Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria Porque tu marido es tu hacedor El Señor de los ejércitos es su nombre Y tu Redentor el Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Se dan cuenta que acá Primero está mencionando No temas pues no serás confundida ¿Cuál es la característica que tenemos como pueblo de Dios? Antes de conocer a Dios Antes de conocer a Jesús Al Señor Es que vivíamos confundidos Sin esperanza Y Dios nos está diciendo no temas ¿Por qué nos seremos confundidos? Porque nos va a abrir el entendimiento Nos va a mostrar realmente El objetivo de nuestra vida El objetivo de nuestro caminar en este mundo Realmente el propósito por el cual Nosotros tenemos que andar Eso es lo que Pablo está queriendo hacer entender también A los colosenses No temas pues no serás confundida No te avergüences porque no serás afrentada Nadie te va a hacer guerra Una vez que entiendas quién es tu marido Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria ¿Por qué? Porque tu marido La palabra marido habíamos visto en otra parte Quiere decir protector Quiere decir defensor también En quien yo pongo mi confianza Es tu hacedor El Señor de los ejércitos Es su nombre Y tu redentor El Santo de Israel Dios de toda la tierra será llamado Porque como mujer abandonada Y triste de espíritu Te llamó el Señor Y como la esposa de la juventud Que es repudiada Dijo el Dios tuyo Por un breve momento te abandoné Pero te recogeré con grandes misericordias Entonces ahí nosotros podemos estar dándonos cuenta Que el pueblo de Dios Por causa de su incredulidad Por causa de su falta de confianza a la ley Fue abandonado por un breve momento Pero te recogeré con grandes misericordias Con grandes perdón Con un poco Versículo 8 Con un poco de ira Escondí mi rostro de ti Por un momento Pero con misericordia eterna Tendré compasión de ti Dijo el Señor tu redentor Esto es lo que Dios nos está haciendo Quiere entender Que significa La esposa Cuando Pablo le dice Como conviene en el Señor Sujetarse en el Señor Quiere decir Porque una mujer entiende Que es sombra De esa iglesia Que fue redimida Y que tiene su Dios Que es el Señor De los ejércitos Entonces está representando Realmente A nuestra A la iglesia Entonces Por eso le está hablando En el Señor Vamos a ver otro texto Que habla sobre este punto Oseas capítulo 2 Oseas capítulo 2 El versículo Primeramente El versículo 14 Oseas sabemos Que es un libro Que muestra Acerca de El amor Que tiene Dios Hacia su pueblo Y por medio De una representación Le hizo entender A Oseas Oseas se casa Con una mujer Adúltera Llamada Gomer Que comete muchos pecados Pero al final Dios le muestra Su amor A través del perdón Miren lo que dice El capítulo 2 Versículo 14 Oseas Pero he aquí Que yo la traeré Y la llevaré Al desierto Y hablaré A su corazón Es una referencia De que Dios Nos iba a llevar A un lugar Sin palabra Sin esperanza Es la situación Que nosotros Nos encontramos Antes de recibir El corazón de Dios Y la gracia de Dios Y la guía de Dios Otra parte Oseas Oseas Capítulo 2 También 19 Y te desposaré Conmigo Para siempre Te desposaré Conmigo En justicia Juicio Benignidad Y misericordia Y te desposaré Conmigo En fidelidad Conocerás Al Señor Desposar Significa Tomaré Compromiso Contigo Voy a hacer Un compromiso Para siempre Está hablando Con su pueblo Es una profecía Hacia su pueblo Y como dice Que te va a hacer Compromiso Con justicia Justicia Significa Enseñanza De Dios Enseñanza Manifestada De Dios Entonces Dios Va a traer Su justicia Su juicio Su benignidad Benignidad Que si va a tener Buen corazón Hacia nosotros No va a tener Un mal corazón Contra nosotros Esto está hablando Hay otra parte No seas También quiero leer El capítulo 11 Capítulo 11 Versículo 4 Fíjense lo que dice Acá Cómo el Señor Va a ganar Corazón De su pueblo En los últimos tiempos Con cuerdas Humanas Los atraje Con cuerdas De amor Y fui para ellos Como los que Alzan el yugo De sobre su service Y puse delante De ellos La comida Cuerdas humanas Se refiere Se refiere A que nos va A traer Nos va A empujar Hacia él Y como dice Con cuerdas De amor Significa Acá está Mostrando Claramente Que Dios Iba A empujarnos Hacia él A través De el amor Que fue Manifestado Por medio De su hijo Jesucristo Al morir En la cruz Al derramar Su sangre Al pagar El precio De nuestro pecado En esa cruz Eso dice Que nosotros No podamos Acercar a él Con confianza Eso significa Cuerdas humanas Bueno Un texto más Sobre lo que habla Sobre las casadas Efesios capítulo 5 Efesios capítulo Eso yo quería ver Lo que está saliendo En el antiguo testamento Para poder entender Efesios capítulo 5 También Pablo Les refería A los efesios Con respecto A las casadas Fíjense Efesios capítulo 5 Versículo 21 5 21 Someteos unos a otros En el temor de Dios Y recuerden Siempre cuando sale Temor de Dios Se refiere a La palabra La escritura Al principio La sabiduría Es el temor a Dios Sabiduría se obtiene Aprendiendo la palabra Entonces Sométanse Unos a otros En el temor de Dios Quiere decir Aprendiendo Y conociendo La escritura Las casadas Versículo 22 Estén sujetas A sus propios maridos Como al Señor Porque el marido Es cabeza De la mujer Así como Cristo Es cabeza De la iglesia La cual es su cuerpo Y él es su salvador Así que como la iglesia La iglesia Cuando se refiere La iglesia Se refiere A los congregados A los que hemos salido Del mundo Y hemos sido parte Del cuerpo de Cristo Está sujeta Está sujeta Así como la iglesia Está sujeta A Cristo Así también Las casadas Lo estén A sus maridos En todo Y recuerden Cómo fue que Dios Atrajo a su iglesia Con cuerdas de amor Con redención eterna Así como está escrito En Isaías Y en Oseas Entonces la iglesia No es Un grupo de personas Obligadas A seguir Al Señor La iglesia Es un grupo De personas Que por sentirse Amada Por sentirse Rescatada Por sentirse Liberada Y agradecida Sigue a su Señor Sigue a su salvador De la misma manera Las esposas Tienen que estar Sujeta a su marido Por sentirse Amada Por sentirse Respetada Con ellos Es un reflejo De Cristo Y la iglesia Entonces Las casadas Al respetar A su marido Están mostrando Una tipificación De cómo la iglesia Se sujeta A Cristo Y esto Quería leer Después Hay otro texto Primera de Pedro Capítulo 3 Estamos viendo Todo lo que se relaciona Con las casadas En este momento Primera de Pedro Capítulo 3 Fíjense lo que dice aquí Primera de Pedro Capítulo 3 Así mismo Vosotras mujeres Estad sujetas A vuestros maridos Para que también Los que no creen A la palabra Sean ganados Sin palabra Por la conducta De sus esposas Considerando vuestra Mujer entienda Dios Quiere que la mujer Aplique La escritura No solamente Sea maestra No quiere decir Que la mujer No puede enseñar Cuando le toca La oportunidad Tiene que enseñar Pero más Gana almas Aplicando No sirve A una mujer Muy enseñadora Muy bíblica Muy teóloga Pero cuando se ve Su vida Particular Se ve totalmente Otro carácter Otra Otra forma de ser Entonces nadie puede creer Realmente lo que esa persona dice Por eso mujeres Mejor apliquen Lo que dice la palabra Y van a ganar A sus parientes A sus padres A sus hijos A sus esposos Si todavía no son convertidos Apliquen la palabra A sus vidas Y como tienen que aplicar Esa palabra a sus vidas Que dice aquí Versículo 2 Considerando vuestra conducta Casta y respetuosa Casta es una mujer Que no se anda No anda en guaserías Ni en groserías Ni en vanidades de esta carne Exhibiéndose O mostrándose Si no tiene una conducta Realmente respetuosa Respetable con todos Amable con las personas Eso es muy importante Entendernos Vuestro atavío No sea el extremo De peinados Ostentosos De adornos De oro O de Vestidos lujosos Acá lo que está tratando Es decir No que una mujer No tiene que ser arreglada Ni que tiene que andar Toda desarreglada Ni como decimos Rocachafa Sino que No piense que Lo de afuera Es lo más importante Yo veo muchas mujeres Que Más se preocupan Realmente más se preocupan Por su apariencia Que por su conducta Están ahí todo el día Buscando como estar Como vestirse Como arreglarse Pero a la hora de comportarse A la hora de tratar Con los demás No están pendientes En ese punto Entonces Dios está diciendo No es solamente Tu apariencia Lo que Dios Está esperando de vos Sino Tu corazón Tu manera de ser Con los demás De comportarte Por eso dice Vuestro atavío No sea de extremo De peinado sostentoso De adorno de oro O de vestido lujoso Sino del interno En el corazón Del interno Sino el interno En el corazón En el incorruptible Ornato De un espíritu Afable Y apacible Que es De grande estima Delante de Dios Y todas estas cosas Se refiere a Que se vea En tu vida Que realmente La palabra Está llegando A tu corazón Que se manifieste Ya que estábamos Hablando que la mujer Tiene que estar sujeta A su marido De manera que Cristo Está sujeta De manera que la iglesia Está sujeta a Cristo Se dan cuenta que La iglesia también ¿En qué se caracteriza? La iglesia se caracteriza En vivir La palabra En manifestar La palabra Nosotros no le podemos Exigir a Cristo Que él viva la palabra Él vivió Él hizo Él actuó Él nos rescató Pero nosotros Tenemos que vivir La palabra Eso es muy importante Porque así también Versículo 5 Se ataviaban En otro tiempo Aquellas santas mujeres Que esperaban En Dios Estando sujetas A sus maridos O sea Se ataviaban Que ellas se preparaban Esperando en Dios Siendo Esperando ser Agradables Para Dios Entonces se sujetaban A su marido Que se entienda muy bien esto Porque ellos Confiaban En la promesa La promesa De que al servir A mi marido Yo no estoy sirviendo Solamente a mi marido Estoy sirviendo a Dios Estoy viviendo para Dios Como Sara Obedecía a Abraham Llamándole Señor De la cual vosotras Habéis Venido a ser hijas Y fíjense Como dice Como son llamados Hijas Si hacéis el bien Sin temer Ninguna amenaza De esa manera Podemos ser llamadas Pueden ser llamadas Las hermanas Las mujeres Casadas Hijas de Sara Mujer que respetaba Abraham Así está mencionando Acá en el versículo 6 Y un texto más Acá en 1 Timoteo Capítulo 2 1 Timoteo Capítulo 2 1 Timoteo Capítulo 2 Versículo 9 Asimismo que las mujeres Se atavíen De ropa decorosa Con pudor Y modestia No con peinado Ostentoso Ni oro Ni perla Ni vestidos costosos Sino Fíjense lo que dice El versículo 10 Sino con buenas obras Como corresponde A las mujeres Que profesan piedad Dice Es mejor La mujer Actúe Que muestre Normalmente en este tiempo Que es lo que hace más Las mujeres Muestran Que actuar La mayoría Se exhiben Vemos que el mundo Está corrompido Por causa del Deterioro Moral Que tienen Hoy en día Muchas mujeres Y eso muchas veces Ocurre también Entre las Mujeres Cristianas ¿No? Que muchas veces Pasan la raya Y ya se preocupan Más en su apariencia Que en su conducta Que en su vida Están muy pendientes De su apariencia De su ¿Cómo me verán? ¿Cómo seré? No Yo no Una vez más Yo no estoy diciendo Que uno tiene que andar Desarreglado Ni No La mujer siempre tiene que estar Bien arreglada Bien vestida Pero debe tener en cuenta Que Dios busca Su corazón Y ese corazón Y ese corazón Se refleja En su comportamiento En sus buenas acciones Acá está diciendo así Una vez más No es que estas buenas obras Le salven Sino que estas buenas obras Demuestran que son salvas Versículo 11 Fíjense lo que dice Primero de Timoteo 2 La mujer aprenda en silencio Con toda sujeción Porque no permito a la mujer Enseñar Ni ejercer dominio Sobre el hombre Sino estar en silencio Esto es lo que muchos usan Para decir que la mujer No tiene derecho a enseñar Y fíjense lo que Pablo Está queriendo hacer entender Que la mujer Tiene que Tiene que aplicar Lo aprendido Cuando dice Aprenda en silencio Quiere decir que aplique Aplique No solamente que Esté ahí cotorreando Y bla 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 Pero no aplica en su vida Es común Ver a muchas mujeres Hablar Hablar Manifestar su derecho Yo opino Yo creo Y me parece Pero no aplica En su vida Lo que está aprendiendo A eso se refiere El apóstol Pablo Aplique a su vida Porque es sombra De la iglesia La iglesia también No solamente tiene que Andar Tiene que hablar Ni enseñar mucho Tiene que aplicar Lo que aprende En su vida Y también No puede ejercer Dominio sobre el hombre Se refiere a Que la mujer No puede tener Autoridad En una congregación Y fíjense Que si una mujer Aplica la palabra Automáticamente Los hombres Tienen que sujetarse No la aprenden Ah mira Que extraño Yo teniendo que vivir Lo que dice la palabra No hago Pero esta mujer Realmente Está viviendo Lo que dice la Biblia Entonces Es muy importante Que podamos entender Y así nosotros Estábamos viendo Entonces El concepto De Cómo tiene que La mujer Comportarse Por eso Pablo Le decía Que casada Está sujeta A vuestros maridos Como conviene En el Señor Por eso En el Señor Esta sujeción Tiene que ser Considerando Que estamos sirviendo A Dios Y los maridos En el caso De los maridos Amad A vuestras mujeres Y no seáis Ásperos Con ellas Para los maridos En la Biblia No hay muchos requisitos Simplemente uno Amad Y la palabra Amad O amar Tener amor ¿Qué significa? Amar es Entregarse Darse Comprender Tener interés Y si se fijan Dice la palabra No seáis ásperos Y vamos a ver Lo que significa Esta palabra Áspero Áspero Quiere decir Amargado Algo Amargado Enojado Aburrido Maleducado Grosero Insensible Vulgar Desastre Es como la característica Que tenía el esposo De Abigail Naval Una persona realmente Que no tiene Ninguna sensibilidad Sobre nada Muchas veces Los maridos Tendemos a caer En esa Situación De ser Una de esas Muy Esperar demasiado De la esposa Nosotros los maridos No tenemos que esperar Demasiado De ella No estamos luego Obligados A esperar Demasiado Recuerden que la Mujer representa La iglesia Cuando Dios Veía a su iglesia Como la veía La veía Con mucho defecto Con mucha falla Pero igual Amaba a su iglesia Como dice en San Juan Capítulo 3 16 De tal manera Dios amó al mundo Que ha dado a su hijo Unigénito Para que todo aquel Que me crea No se pierda Y tenga vida eterna Ese mismo corazón Tiene que tener El marido Tiene que saber Aceptar Sus fallas Sus defectos Por eso Vamos a ver Siempre que las mujeres Tienen muchos Errores De defectos Y Nuestra obligación Es No ser ásperos Sino Amarla Respetarla Así como Cristo También Mira nuestras vidas Imagínense Si Cristo Tendría que Menospreciarnos Cada vez Que ve nuestros Defectos Nuestra falla Nuestro corazón Duro Corazón orgulloso Ya estaríamos Muertos Ya Pero el siempre Está teniendo Misericordia En nosotros Siempre tiene Un corazón Abierto Con tu palabra El demostró Realmente el amor Que tenía hacia nosotros Entregándose A pesar de lo rebelde Que eran sus discípulos El pueblo Ese es el amor Verdadero de Dios Es una sombra De Oseas Con Gomer A pesar de todos Los defectos Que tuvo Gomer De ir Fornicar Pecar Dios le enseñó A amar a su esposa Era una sombra De como Dios Ama a su iglesia Eso es muy importante Nosotros Como varones Podamos entender El Realmente El matrimonio Es Para nosotros Los varones Romper nuestro orgullo Muchas veces Nosotros Solo somos Dominante Pero con el matrimonio Tenemos que aprender A ser pacientes A negarnos Nosotros mismos También muchas veces Bueno Eso es lo que habla Sobre el marido El marido Simplemente No necesita Mucho requisito Tiene que amar Nomás a su esposa No se le enseñó A comprender A la esposa Sino a amarle Nomás Padres No Hijos Versículo 20 Hijos Obedeced A vuestros Padres En todo Porque esto Agrada Al Señor Eso es importante Que los hijos ¿Cómo puede un hijo Agradar al Señor? Usted Hijos Que están Escuchando Quieren agradar A Dios Yo quiero agradar Mucho a Dios Que dice acá Obedeced A vuestros Padres En todo Que esto Agrada Al Señor Y estas cosas Que Pablo Está diciendo No solamente Dice porque No No tiene Base Bíblica Cuando él Está hablando De cómo Puede Uno hacer Todas las cosas En palabras Hechas En el nombre De Jesús Y cuando se refiere A los hijos Se refiere A algo que está Mandado En la ley De Dios El mandamiento De obedecer A vuestros padres De honrar A los padres Muy importante Inclusive Jesucristo Mismo Mencionó Vamos a mirar Por ejemplo Todo lo que se refiere A mandamiento De obedecer A los padres Fíjense En Deuteronomio Capítulo 5 Deuteronomio Capítulo 5 Es un mandamiento Escrito por Dios Entonces Un hijo Nosotros que somos hijos Queremos agradar A Dios No es Aprendiendo Aprendiendo Mucha doctrina Mucha teoría Mucho conocimiento Bíblico Aunque Claro El conocimiento Bíblico Es importante Para poder entender El corazón De Dios Pero que es Más importante Miren lo que dice Acá Deuteronomio Capítulo 5 Versículo 16 Esto está En los 10 Mandamientos Honra A tu padre Y a tu madre Es el quinto Mandamiento Está en la mitad De los mandamientos Tu padre Y a tu madre Como el Señor Tu Dios Te ha mandado Para que sean Prolongados Tus días Y para que te vaya bien Sobre la tierra Que el Señor Tu Dios Te da Primero dice Sean prolongados Tus días Y que te vaya bien Así que Usted Hijo Que escucha Que maltratan A sus padres Menosprecian A sus padres Que es honrar Al padre Honrar Es respetar Considerar Obedecer En el caso De los que son Niños Obedecer En el caso De los que son Grandes También Igual Respetar Cuando somos Ya mayores Ya Nosotros caminamos Por nuestras decisiones Pero siempre Valorando Las enseñanzas Que nos dieron Nuestros padres En caso De que ellos Necesiten Nosotros Nosotros siempre Tenemos que estar Pendiente De ello No es que Nosotros ya somos Grandes Y hacemos nuestra Vida No Siempre tenemos Que estar Pensando En lo que Dependa De nuestras Posibilidades Ayudar Y Servir A nuestros Padres Eso es muy Importante Es uno de los Mandamientos Que está escrito En la Biblia Aquí en Deuteronomio También Capítulo 27 Fíjense Lo que dice Deuteronomio 27 Está escrito Deuteronomio 27 16 Dice Maldito El que Deshonrare A su Padre O A su Madre Y dirá Todo el Pueblo Amén Deshonrare No No le Respeta No le Considera Le Menosprecia Y nosotros Escuchamos Hoy en día Como la Sociedad Hay muchas Personas Que Realmente Menosprecian A sus Padres No No Tienen El honor Que Merecen Y la Palabra Maldito Quiere decir Pierde El favor De Dios Es Increíble Que Muchas Personas Menospreciando A sus Padres No Considerando A sus Padres Pero Van a la Iglesia Son Muy Fieles Son Muy Espirituales Les Parece Que Eso Es Algo Correcto Y Esto Es Algo Que Inclusive El mismo Jesús Tocó En Una Vez Cuando Quiso Hacer Entender A los Judíos Acerca Del Mandamiento Que Ellos Quitaban De Honrar al Padre De No Honrar al Padre Con Tal De Servir a Dios Eso Servir a Dios Es Servir a Nuestros Padres Quiero Primera De Reyes Capítulo Dos Primera De Reyes Capítulo Dos El Rey David Que Le Aconsejó A Su Hijo Que Es Realmente Consejo Bueno Del Padre Recuerden Nosotros Podemos Obedecer A Nuestro Padre En Todo Menos En Que Nos Prohíban Obedecer A Dios Porque Sobre Nuestros Padres Quien Está Está Dios Inclusive El De Que Dios Nos Da Honrar A Los Padres Porque Tenemos Un Padre Supremo El Padre De Los Padres Nuestro Padre Dios Así Como La Esposa La Sombra De La Iglesia El Marido Sombra De Cristo Los Padres Son Sombra De Nuestro Padre Dios Entonces Nosotros Tenemos Honra A Este Padre El Capítulo Dos De Primera De Reyes Dice El Versículo Cuatro Capítulo Dos Versículo Dos Yo sigo El Camino De Todos En La Tierra Esfuérzate Y Sé Hombre Guarda Los Preceptos Del Señor Tu Dios Esto Le Está Diciendo David A Salomón Antes De Morir Fíjense Lo Que Le Dice Guarda Los Preceptos Del Señor Tu Dios Andando En Sus Caminos Y Observando Sus Estatutos Y Mandamientos Sus Decretos Sus Testimonios De la Manera Que Está Escrito En La Ley De Moisés Para Que Prosperes En Todo Lo Que Hagas Y En Todo Aquello Que Emprenda Y ¿Por qué David Le Estaba Diciendo Esto A Salomón De Donde David Entiende Que Si Él Hace Todas Las Cosas Que Están Escritos En La Ley De Moisés Va A Prosperar Y Va A Triunfar Porque Está En El Mandamiento Salmo 19 Uno de los salmos Más Increíbles Que Escribió David Refiriéndose A La Ley De Dios Van A Entender Realmente El Corazón Que Tenía David Porque David Era Llamado Un Hombre Conforme Al Corazón De Dios Dice Para Que Confirme El Señor Versículo 4 La Palabra Que Me Habló Diciendo Si Tus hijos Guardaren Mi Camino Andando Delante De Mi Con Verdad De Todo Su Corazón Y De Toda Su Alma Jamás Dice Faltará De Tibarón En El Trono De Israel El Consejo Que Daba David A Su Hijo Otro Texto Ya En El Rey Salomón Ya Había Entendido Este Corazón Dijeron Que Él Escribió Proverbios Capítulo 2 Proverbios Capítulo 2 Fíjense Lo Que Dice Aquí Proverbios Capítulo 2 Desde el Versículo 1 Vamos a leer Proverbios 2 1 Hijo Mío Si Recibieres Mis Palabras Y Mis Mandamientos Guardares Dentro De Ti Haciendo Estar Atento Tu Oído A La Sabiduría Si Inclinares Tu Corazón A La Prudencia Si Clamares A La Inteligencia Y A La Prudencia Dieres Su Voz Si Como A La Plata La Buscares Si Como Buscares Y La Escudriñares Como A Tesoros Entonces Entenderás El Temor De Dios Y Hallarás El Conocimiento Del Altísimo Tu Elohim Porque Porque Señor Te Da La Sabiduría Y De Su Boca Viene El Conocimiento Y La Inteligencia Esto Está Hablando Salomón Refiriéndose A Lo Que Su Padre Le Enseñaba Y Le Decía Si Aprende La Escritura Si Aprende La Palacio Obedece A Dios Obedece Los Mandamientos Entonces De Su Interior Correrán Inteligencia De Su Boca Saldrá Conocimiento Y Sabiduría Si Escudriña Como Tesoro Entonces Entenderá El Temor De Dios Hermano Es Importante Entender En Los Mandamientos Encontramos Obedecer A Nuestros Padres Entonces No Puede Ser Que Nuestros Padres Nos Enseñen A No Obedecer Los Mandamientos Significa Que El Para Que Noten Que Muchas Personas Muchas Religiones Muchas Denominaciones Implementan Que Servir A La Denominación Es Más Importante Que Servir A Los Padres Tanto Que Vos No Necesitas Servir A Tu Padre Una vez Que Están Echando Tu Corazón Para La Denominación Pero Vemos Que Jesús No Enseñó Así Fíjense Lo San Mateo 15 4 Tengo un momento Cuando Jesús Discute Con ellos Sobre Tradiciones Y Costumbres Pero Nosotros Antes Vamos a Tocar La Parte Donde Jesús Le Habla Acerca Del Mandamiento De Honrar Al Padre Y A La Madre El Reciclo 4 Dice Porque Dios Mandó Diciendo Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Y El Que Maldiga Al Padre O A La Madre Muera Irremisiblemente Que es Irremisiblemente Sin Misericordia Es un Mandamiento Estricto Pero Vosotros Decís Cualquiera Que Diga A Su Padre O A Su Madre Es Mi Ofrenda A Dios Todo Aquello Con Que Pudiera Ayudarte Ya No Ha De Honrar A Su Padre O A Su Madre Así Habéis Invalidado Habéis Invalidado Fíjense Que Jesús Nunca Invalidado Él Está Diciendo Que Los Fariseos Metiendo Su Tradición Estaban Invalidando El Mandamiento De Dios Por Vuestra Tradición Por Eso Le Dice Hipócritas Bien Profetizó Vosotros Dice A Dios Cuando Dijo Este Pueblo De Labio Me Honra Mas Su Corazón Está Lejos De Mí Pues En Vano Me Honran Enseñando Como Dotrinas Mandamientos De Hombres Entonces Jesús Exhortó A Los Fariseos Por Estar Enseñando Mandamiento De Hombre Y Aboliendo O Invalidando El Mandamiento De Dios Entonces Honrar A Nuestros Padres Es Algo Realmente Mandado Y Dado Por Dios Bueno Esto Es Referente A Los Hijos Ahora Vamos A Colosenses Capítulo 3 Estamos En Versículo 21 Padres No Exasperéis A Vuestros Hijos Para Que No Os Desalienten Y La palabra Exaperar Exaperar Significa No Exigir No Presionar Se dan cuenta Que en este Tiempo Hay muchos Jóvenes Decepcionados Desesperados Porque hay tantos Padres Que le exigen Demasiado Que vos Tienes que ser Mejor Que vos Tienes que ser Que vos Tienes que Por qué Que por qué Porque Realmente Nuestros hijos También Muchas veces Intentan Ser mejores Hijos Intentan Pero hay Veces Que su capacidad Llega hasta Un límite Entonces Los padres Tenemos que Aprender A comprender Sus errores Sus fallas Recuerden que Nosotros también Somos un reflejo De nuestro Padre creador Nuestro padre Nos manda Nos manda a hacer Las cosas Pero se enorgullece Cuando nosotros Cuando ve que nosotros Estamos intentando Y anhelando Hacer las cosas Aunque muchas veces No lo logramos Acaso Cuando tu hijo Intenta Vos ve que se esfuerzo Se dedica Se dedica Pero no logró El objetivo Igual Para vos Ya como padre Ya está Ya está Alegre Ya está feliz De la misma manera También Nosotros Exaperar Entonces Es A ver Como dice Aquí No Exasperéis A vuestros hijos No le vaya a exigir Más de su capacidad Porque si no Se desalientan Igual Si vos Vos ve que está Aprendiendo un poco La palabra Está leyendo un poco La biblia No vaya a querer Que ya sea Todo un doctor De la ley Todo un erudito Sino con paciencia Con tranquilidad Transmitirle el corazón De Dios Transmitirle la palabra De Dios De esa manera Los hijos también Van a empezar A servirle a Dios Ustedes Escuchan Que hay muchos Jóvenes Desanimados Hay esos países Desarrollados Como Corea Si ustedes Escuchan las estadísticas Por internet Pueden entrar A averiguar En Corea Hay más de 16 mil Suicidios Por año O esos países Adelantados De jóvenes Mayoría jóvenes Estudiantes ¿Por qué? Es un país Que le exige Demasiado A los jóvenes Le exige Porque ellos Tienen que ser Primer lugar En todo Entonces Muchos de ellos Se dan cuenta Que no logran La capacidad Requerida por los padres Entonces Sienten que no tiene Sentido su vida Sienten que son Inservibles Y terminan Suicidándose Por eso Muchos jóvenes En nuestra actualidad Ustedes van a ver Que se drogan Sus padres Queriendo darle Una mejor vida Se van a España Trabajan Le envían dinero Pero no pueden Darle el corazón Y la esperanza Que ellos necesitan Entonces ellos Se sienten Realmente desanimados Y cometen Toda clase De locura Y tratan De alienarlo En actividades Como Ir a cancha Ir a hacer Barra brava O salir con Amigo a parrandear Drogarse Cosas así Y todo eso Es porque Muchos padres Son demasiado Exigentes En algunos puntos Pero donde debería Ser exigente Es en tener Un corazón Más flexible Más abierto Con su hijo Bueno Entonces estamos Viendo ya La casada Maridos Los hijos Y los padres Después Versículo 22 Siervos Obedeced En todo A vuestros Amos terrenales No sirviendo Al ojo Como los que quieren Agradar a los hombres Sino con corazón Sincero Temiendo a Dios Eso ya se refiere A todas las personas En general Nosotros estamos Acostumbrados siempre A mostrarnos Delante de los demás A hacer las cosas Como para que nos vean Como para que digan Ah que bien hace Pero cuando nadie Nos observa Cuando vemos que Nadie no nos va A galardonar Parece que no tenemos Interés Eso se refleja También en el trabajo Hay muchas personas Que en el trabajo Si está el jefe Hacen bien el trabajo Si no está Ya se desanima Pensando que está Trabajando para el jefe Pero Un hijo de Dios Un nacido de nuevo Un Hombre Que entendió El corazón de Dios Como decía Versículo 17 Todo lo que hacéis Sea de palabra O de hecho Hacélo todo En el nombre Del Señor Jesús Esto quiere decir que Al estar nosotros Como cristianos Trabajando en cualquier Empresa En cualquier lugar Nuestra vida Es el reflejo Del Señor Jesús Nosotros estamos viviendo La vida del Señor Jesús La gente está viendo A nuestro Señor Jesús En nuestra vida Y si ellos ven Que realmente somos Nosotros falsos O solamente Aparentamos No van a pensar Mal de nosotros Solamente Sino de ese Señor A quien servimos Es por eso Que es importante Nosotros siempre Estar delante de Dios Como José José cuando fue Vendido como esclavo Él estaba siempre Delante de Dios Por más que no estaba Su jefe Por más que no estaba Su amo Él hacía las cosas Como sirviendo A su Dios Recuerden que cuando Su esposa Quiso tentarle Él Aunque no estaba Su amo Aunque él podía Aprovechar esa situación Pero él sabía Que hay un Dios Que observa todo Hay un Dios Que le estaba observando Que le estaba mirando Por eso él decía Yo como pecaría Contra mi amo Y contra mi Dios Sería un gran pecado Esto es realmente Tener un corazón Directo Dirigido por Dios Hay muchas veces Que nosotros En la congregación En la iglesia Somos muy espirituales O delante de los hermanos Somos muy espirituales Pero cuando nadie me ve Parece que Yo pienso que El hombre Es únicamente El que tiene La voz Que si un hombre No me ve Nadie me ve Pero hay que saber Que Dios es Onipotente Onisciente Él está en todas partes Él ve Mi corazón Mi comportamiento Por eso dice Todo lo que hagáis Versículo 23 Hacedlo de corazón Como para el Señor Y no para los hombres Servir a Dios Predicar la palabra Compartir la escritura Es también Hacerlo para el Señor No importando Quien me va a escuchar Quien no me va a escuchar Si yo voy a pensar En Cuanta gente me va a escuchar Para hacer este estudio Cuanta gente me va a escuchar Para hacer esta predicación Para que yo pierdo Mi tiempo Dedicando Mi vida A servir a Dios Si a nadie le interesa Si yo voy a pensar En eso Entonces estoy haciendo Para los hombres No para el Señor El que nosotros Estemos dedicando La sociedad La sociedad Muchas veces Te desanima Pero lo importante Es que vos sabés De quien vas a recibir La recompensa Fíjense Versículo 24 Sabiendo Que del Señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo Porque a Cristo El Señor Servís Entonces una persona Que sabe Quien es lo que le va a recompensar Quien es su amo verdadero No trabaja pensando En el hombre Nosotros sabemos Que un día Tenemos que recibir Esa herencia Ustedes saben Cual es esa herencia Esa herencia Esa herencia Es la que Dios Esa herencia Es la que Jesús Le prometió a su discípulo Que iban a estar con él En su reino Sentado a su mesa Reinando Sobre las doce tribus De Israel Y compartiendo Su cena Es en el reino Celestial En el reino Que él va a establecer En Jerusalén Un reino Eterno Entonces ¿Alguna vez Te desanima Este mundo Esta situación Te desanima Todas las cosas Que estamos viviendo Espera nomás Ese reino Espera Con ansias Así como ese siervo Que espera Que llegue su señor Porque sabe Que su señor Si o si Está sirviéndole a él Cuando vos sabes A quien le serví Espera con ansia Ese amo Cuando sabe también Por qué le serví Cuál es el propósito De por qué le serví Esto está escrito aquí Voy a leer otros tres versículos Para poder entender mejor Y ir terminando este culto Y todo lo que haga En el versículo 23 Colosenses 3 23 Hacerlo de corazón Como para el señor Y no para los hombres Sabiendo que del señor Recibiréis La recompensa De la herencia Porque a Cristo El señor Servís Mas el que hace injusticia Recibirá la injusticia Que hiciere Porque no hay Acepción de personas Hacer injusticia Es Oponerse A la palabra de Dios La palabra injusticia Es Rechazar Lo justo Rechazar Lo decretado Por Dios Entonces si vos Rechazas lo decretado Por Dios Vas a recibir La consecuencia De ese De ese decreto Entonces es importante Nosotros entender Entonces Para quien vivimos Para quien servimos Entonces hoy Hemos compartido Colosenses capítulo 3 Desde el 18 Hasta el 25 Deberes sociales De la nueva vida Entonces vamos a continuar Y terminar El siguiente capítulo En el próximo